Ah, vamos a hacer la hermana de estilo Vamos a hacer la hermana de estilo, vale Dice Y con las panas, y con las panas Y con las panas, panas No, digo, si, cuando está la música La recorra, la recorra, la recorra Y empezamos como jugando, íbamos a festivales Todos rostros profesionales Porque ninguno había estudiado música ni nada, ¿no? Y ahí en un momento era difícil conseguir los instrumentos Ahora por YouTube aprenden mucho Nosotros teníamos que mirar y aprender Probá, practicá, practicá, ensayá vos mismo Y está, sin saber leer partitura ni nada ¡Húyele! ¡Húyele! ¡Santonga! ¡Nos vamos a coger! ¡Santonga! ¡A lo alto del puerto! ¡Santonga! ¡Uñanaco, bacalao! ¡Santonga! ¡Que me invita a Pacheco! ¡Santonga! ¡Ay, chiviriqui, chiviriqui! ¡Santonga! ¡Óyeme cantar! ¡Santonga! ¡Cantarandonga! ¡Santonga! ¡Belé negro, mi bomba! ¡Santonga! ¡Santonga! ¡Dale, Juanchi! ¡Dice! Se vio que hago cumbia villeguera y porque todo el mundo me conoce por eso, pero siempre me gustó la música tropical, la plena, la charanga, costopaz y el grupo Que Guay y esa música, yo siempre escuché esa música. Si camina rengueando, mira como camina, se cree que desfila, ella pasa bailando, si camina rengueando, los aplausos, la tiramos ahora en vivo, sol, do y re, sol menor, do menor, re mayor, vamos. Pero que es como García Vigil, que es como García Vigil o no. Y yo escribía temas que veía en el barrio, cosas que pasaban en el barrio, siempre escribí cosas así. No me puse a pensar en lo que podía ser comercial, no era la idea mía que sea comercial. La banda de nosotros fue siempre una banda de cumbia villeguera, pero con el estilo de nosotros y con lenguaje de acá, no con el lenguaje argentino. Yo siempre quise separar eso, ¿entendés? Es como la charanga o la plena, pero con sonido de villero, ¿entendés? Con los punteos de villero, influencia de Argentina, de los sonidos nomás. El cajero estaba cerrado y yo fui a comprar fiat. Yo tengo tarjeta con Mr. Plus, puesto de tío, puesto de tío, puesto de tío, puesto de tío. Me mataste a hacer un pedido, lo pagaste y siempre me olvido. Ahora que lo traigo a esperar a ti, puesto de tío, puesto de tío. Gastón es un muchacho que yo tenía una orquesta, se llamaba Maiviento. Se llama Maiviento, digo, tengo mi gente dispersada, pero... Y fuimos a tocar una beneficencia de una muchacha que tenía problemas de cáncer, ¿no? Y como que se llama, y conocimos a Gastón. Decía Gastón de la Clave. Y vino y nos pidió, me dejarán subir a mí a cantar antes que toque el otro. Y él andaba con una valijita de cortepista así, ¿no? Y los músicos que tenía él no estaban. Y él así, con un micrófono, levantó una platea entera. Para mí Gastón es el uno, es el uno. ¡Y con las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Se está yendo para arriba! ¡Los lobos se van para arriba! ¡Agárrate fuerte que te vas a dar! ¡Y una vez más! ¡La Cuelita Musical! ¡Suega la Clave! Esto es como muy raro, ¿viste? Porque fue una banda de barrio de amigos que de repente estábamos en la tele, que viajamos a Argentina, que me dijeron para contratarnos un cumpleaños en Monterrey, en México. Cosa que nunca pensaba que iba a pasar con la música. ¡Bienvenido a la Rompola Humana! Esto es la clave, voy a presentar a los músicos. En los timbares, el Seba. En el bajo, Roberto Perdova, el quinto. En el teclado tenemos al Tony, el más codiciado. Y en los timbares tenemos al club, el riñón, como le quieren decirle a Dami, en Dami, le dicen las pibas. En Dami. ¿De quién les habla? Cumbre el servidor. Gastón Alejandro, me puso la Lilia. El grupo de amigos terminó siendo todos músicos en una, ¿entendés? O sea, músicos, por decirlo. O sea, nos subíamos en el escenario a tocar, ¿entendés? Y cosas que nos pasaban a nosotros. Por ejemplo, yo tengo un tema que se llama La Farmacia, que habla del alcohol ratificado. Nosotros, con los gurillos en la esquina, compramos alcohol ratificado con jugo de limón y hacíamos el trago ese. Y en el tema hice la receta, ¿me entendés? Nos vamos para el baile y vamos a buscar Algo que sea fuerte, que pegue pa' quitar Vamos pa' la farmacia que sale ratificado Alcohol puro solo tiene el que viene un calitado Con jugo de limón nos vamos preparando Esto es una bomba lo que vos te estás tomando Después hice un tema también, El instrumento, que era un tema como de, como decía, no apología a la droga, pero hablaba, o sea, el que consumía o el que consumió sabe de lo que habla el tema. La gente te hace que no deje nunca de cantar, ¿entendés? Porque hay temas como que marcaron. Lo que tiene Gastón, digo, que le levanta el humor a cualquiera, es como un humor de música, digo, de baile. Es una cumbia humorística que no es la que está asentada en este país. Podés expresar el humorismo que tiene y que le da alegría a la gente, que la gente se llegue a olvidar de los problemas de ese momento y pasa un momento agradable. ¿Vos sabés qué nos pasaron? Estás cambiado, que ponele para un cantante que te diga, pa, ahora estás recambiado. Es lo peor que te pueden decir, ¿entendés? Porque uno, yo ando en ómnibus como todos los demás, ¿entendés? Como una, yo soy una persona normal, de barrio. Andás en ómnibus como todo el mundo, vas al almacén, a la feria, y que te digan, estás cambiado, te dejaba re quemado, ¿entendés? Porque sabés que uno no cambia, porque tener, uno no se comió el personaje, ¿me entendés? Y que te digan, estás cambiado, hice un tema que se llama, estás cambiado. Te olvidás que parabas en el barrio, que patinabas en el barro, dice. Y está, son temas así. Los míos temas míos son temas así. Los temas míos son más como para el pueblo en general, ¿me entendés? Porque yo he tocado, ponele, hace poco toqué en Punta Ballena, toqué en un lugar que nunca en la vida pensé que íbamos a estar, ¿entendés? Y nosotros mirábamos, o he tocado Punta del Este, que vi tantos postres y tantas cosas que como que no entendía nada, ¿entendés? Yo, por ejemplo, en un momento estaba viviendo en una pensión que pagaba por día, yo también cantaba en Arriba de los Ómnibus también. Y después, ponele, la otra semana estaba en un hotel cuatro estrellas en el charro, con piscina, con todo. Estaba viviendo en una pensión que compartía baño con la gente que vivía en la pensión. Cosas así, la música, me fueron pasando cosas así. Lo que está acá sí, pero tenemos que ir a buscar, ¿no? Lo que está acá entra, pero lo que tenemos que ir a buscar, ¿no? Eso se hace en la rescatada, de otras no se'lRepancane, por las luchas no hay crepada porque pasa emparrillada. ¿Ey quién es? Es la hermana del Tero, la Tera, la hermana del Tero, la Tera, la hermana del Tero. Los que hacían de plena nos tenían a nosotros como que estos vienen a cobrar lo mismo que los argentinos o vienen a molestar en el mercado de lo que es la música tropical. Y nosotros somos un grupo más tropical. Lo único con sonido de punteón es de trompeta. Y en un momento como que costó la aceptación en banda, pero después ganamos por cansancio. Había boliches que no nos querían llevar porque nosotros, o sea, de ropa, viste que las orquestas estaban siempre vestidas iguales. Y nosotros, yo iba con camisetas de fútbol, tengo un baile, puedo ir con camisetas de fútbol y con un saco arriba, deportivo y campeones y gorro. Y miran y me siento que eso. Pero después arriba del escenario, cuando ven lo que agita a la gente o lo que le gusta a la gente del show, no decían nada. Había dueños de boliches que no me querían llevar y tenían que llevarme por obligación porque la gente lo pedía. O sea, no sé si fui muy querido o no muy querido, pero me conocen todos, ¿entendés? Yo voy y me saludo, yo los saludo y me saludo a todo el mundo, de las orquestas, de todo, ¿entendés? Pará, porque ahora acá el que nos ata se pone la gorra y lleva la placa en el corazón. ¡Saltando! Se dieron cuenta que nosotros éramos una banda como muy de barrio, pero eso capaz que fue lo que más le gustó a la gente y lo que nos hizo que hasta el día de hoy sigamos tocando, no mucho o poco, pero tenemos show, ¿entendés? Son 11 corazones que siempre luchan con garra y fe, defendiendo prestigio de algo muy grande que es River Plate, equipo consagrado de trayectoria muy grande y limpia, resurgió de dos glorias, uno capurro y el otro limpia. O sea, no pienso en el público comercial o hacer, por ejemplo, cumbia cheta, porque es algo que no me gusta. Yo hago lo que me haga sentir bien a mí, canto los temas que me gustan a mí, y sé que algunos no son comerciales porque también juego mucho con el doble sentido, por ejemplo, tengo un tema que se llama Chuda, que dice vamos a bailar con Chuda, porque Chuda baila bien, y me ha pasado por él ir a un cumpleaños de 15 y me dice el padre, no digas malas palabras, y viene la cumpleañera y me pide Chuda, y agarré la entrada y digo, yo escribo temas para otras bandas también y todo, y tengo facilidad para escribir. Y empecé a cantar, la lechuga es una verdura que se puede plantar, vamos a comer lechuga, y la gente estaba con Chuda, y yo hacía lechuga fuerte, ¿entendés? Y de doble sentido, en una era un sentido solo. I wanna say... Y tengo videoclips y todo, pero los videoclips yo los hago en la carrera, a mí no me gusta mucho, la producción me gusta armarlo en el aire, tengo el tema y con lo que se me vaya cruzando lo voy grabando, lo voy armando y ¡tá! Bueno, no me gusta hacerlo con mucha producción, muy pensado, me gusta hacerlo más improvisado, capaz que a veces queda mejor. No, como referente de la música, o sea, hay muchos cantantes que me gusta como cantan, por ejemplo, Peluca Gabriel, que cantaba en Palacios, yo cuando era chico un día, o sea, él estaba armando una banda y me habló ahí, y aprendí mucho con él también cuando me hablaba, me dio unos consejos también, pero yo siempre, o sea, yo cumplí los 18 años y ya tenía mi banda, hoy tengo 33, sigo con la misma banda, y en la calle me conocen, me saludan, y yo pienso que si yo canto en otra banda, igual voy a ser siempre el de la clave, y me van a pedir siempre los mismos temas, porque como que marcaron una época, ¿entendés? Creo que habría grabado cuatro covers, y en vivo en un momento, cuando arrancamos, hacíamos todos temas covers, hasta que uno se va soltando y va escribiendo, y tema que, Verde, que está cantando tú un baile, un tema tuyo, que lo escribiste viniendo de la parada del bondi, y de acompañar a tu hermana, que el tema dice, decía que estaba esperando el bondi, que ninguno pasaba, solo expresó nomás, decía que estaba esperando el bondi, y estaba sentada en la parada, y era que mi hermana estaba con una amiga, la llamaban por teléfono, decía, ahora ya nos vamos, sí, ahora ya llegamos, andaba para la parada, y estaba tomando vino en la parada del bondi, me fui, estuve un rato dando vuelta ahí, con los gurís y todo, paso de vuelta por ahí, y estaba ella ahí, y decía que estaba esperando el bondi, y estaba sentada en la parada, y los pibes esperándola todavía, ¿no? y agarré y lo escribí, agarré y me fui derecho al teclado y dije, dale, escribo. Canta todos conmigo, no hacía solera, dale, Y voy haciendo los temas así, viste, y ese es uno de los temas que más pegó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ahora sí! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Tengo el don de poder escribir. Yo pienso que haciendo temas de uno mismo y es lo que le va dando el estilo a la banda. Ahora se ve mucho también que las bandas de plena agarran un tema de trap o reggaetón y lo calzan de vivo. Y a veces hay cosas que no calzan, ¿entendés? Y lo hacen a prepo. Y te lo hacen... que lo escuché de tanto que aburren, ¿entendés? Porque en una también, en la cunyalleta también, no te gusta pero después la terminás tarareando porque te atomizan con eso, ¿entendés? ¡Vamos! 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 ¡Aquí está un cacho, loco! Tranquilo, que es temprano. Vos querés empezar a agitar ahora ya, vos. La movida es de noche, vos. ¡Vamos! En un momento me habla el Peluca Valdez, de que... o sea, me contratan para un show y de repente... porque me fueron pasando cosas que... y fuimos, íbamos a tocar en algunos cumpleaños o en algunos actos ahí y de repente estábamos en la lista también de ellos, ¿entendés? Y tocábamos en distintos barrios también que ellos hacían actos en la casa, en el fondo de la casa de tal, que iban y hablaban y... y tocábamos un martes, un miércoles. Viste que el núcleo que yo estoy haciendo de cruzar los barrios pacíficamente, sin violencia, sin nada, y ellos vienen de allá para acá. ¡Está bueno, sí! ¡Está full! El día que pasó eso, que se mató, era el día de mi cumpleaños. Fuimos a tocar ahí... y terminamos de tocar, y vine a mi casa y me llaman por teléfono para decirme, no lo creía, y hacía un ratito que estaba con él. Golpearon la puerta de mi casa una piba que yo no sé quién es le pregunté qué precisaba si tenía hambre o si tenía sed era raro como me miraba y me dijo que tenía sed lo agarró, lo probó y le gustaba ese jugo la lleno de placer y yo tengo temas míos que lo han tocado banda mexicana, que han grabado, banda argentina también. Y sí, o sea, yo también le escribo a otros grupos. Tengo esa facilidad de aprender el piano y escribir. ¿Cuántos temas escribiste aproximadamente? Y mirá, que tengo registrado y que he grabado con la clave ponele que más de 40 seguro. Y todos los que no los grabé, no, o sea, que los tengo con videos en YouTube o cosas así y no he grabado todo en estudio. ¡Suena la clave! ¡Suena la clave! ¡Suena la clave! Ella es una piba que se rescató conoce un pibito que la enamoró la fui llamuyendo y se reenganchó aunque su familia nunca lo bancó pero la quería y la droga dejó él era un bajo y ella se entregó sus amigas decían que él no es para vos tu padre policía y tu novio el ladrón como se mezclan el agua y el aceite el amor no se elige, pasa siempre de repente como se mezclan el agua y el aceite el padre patrullando y él va rapiando siempre ¡Suena la clave! A ella no le importaba que decía la gente no entraba por los ojos, no es novio decente pasaron los meses y ella se embarazó y su padre se enteró y a ti le buscó un hierro en la frente el padre presentó dijo unas palabras y le gatizó pero el tiro al padre nunca le salió un suero policía y un yerno el ladrón como se mezclan el agua y el aceite el amor no se elige, pasa siempre de repente como se mezclan el agua y el aceite el padre patrullando y él va rapiando siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.